Hola, hola, gracias por estar aquí. En el día de hoy les voy a estar probando un producto que ni siquiera he abierto. Es... esto. Ya tengo bastante tiempo con él. Como un año. Es la primera vez que lo voy a utilizar. Es de la página de www.irresistablemean.com y este se llama el Moonstone. Se supone que es más fácil rizar tu cabello con un artefacto de estos, así que vamos a ver. En la descripción les voy a dejar dónde lo pueden comprar, dónde lo pueden conseguir. Creo que tenemos un código de descuento. Tiene una tecnología de titanio y es de cerámica, 30 watts. Va a dar vueltas automático. Entonces vamos a ver cómo es. Estoy nerviosa, no sé si va a funcionar. Está bonito el color, es como mis que está... No sé si te voy a darle una pasada, esto no voy a hacer que me quede calma. Parece que está suavemente activa con esta camisa, pero no. En este para prenderse ahí le puedes cambiar la temperatura de los grados que quieres usar para usar el vapor y el tiempo. Sube de temperatura en menos de 60 segundos y funciona con agua. Ok, aquí llené el botecito con el que viene y aquí le voy a poner agua. A ver si no me electroco. Ok, de este lado tiene para ver el agua y solamente usa poquitititita, nada más. Ok, vamos a comenzar. Tienes que tomar una parte pequeñita y se supone que vas a comenzar a rizar donde quieres que comience tu rizo y la parte negra siempre va pegado a tu cabeza, por decirlo de alguna forma. A la una, las dos y alas. ¿Qué pasó? ¿Tiene mucho pelo? Tenía mal los ajustes, necesitas prender el botoncito del agua también. Esto es para los segundos que quieres, 12, 10, 8 segundos. Yo le puse la mitad, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué tan caliente? Le puse la mitad, 410, sube hasta 450 grados y lo más frío. 10 de 380. Y también puedes elegir para qué dirección quieres el rizo. Ok, sí, sí me gusta. Si esto funciona es una máquina para huevón. Se murió. ¿Qué es esto? ¿A qué es esto? Ok, muchachas. Quiero ser honesta, más bien lo evidente. No puedo ocultarlo, no sé cómo decirlo. Ok, estos son los rizos que me está dejando. ¿Qué tal de que me quedo pelona después de este video? Aparte que me ha arrancado un montón de pelo. De verdad que yo sí quería que funcionara este producto. La idea del producto está ingeniosa y está padre. O sea que te agarres solo el cabello y trabaja con agua. Todo eso te deja como guau. Como para ahorrarte tiempo. Aparte siento que tarda mucho porque necesitas agarrar bien poquito cabello. De verdad que bien poquito. Yo agarro, cuando plancho agarro bastante cabello. O sea, sí están bonitos los rizos como pueden ver. Tomarte tanto tiempo que si tienes tú el tiempo de hacerlo está bien. Pero yo como mamá y tengo muchísimas cosas que hacer que no me da tiempo de estar así. Es más, yo cuando plancho mi cabello le pongo la temperatura más alta para acabar rápido. Que le importa que se me queden los pelos pero quiero acabar rápido. Vean, yo no tengo paciencia. Tienes que esperar ahí hasta que pite. Muchas veces es cuando ya está listo tu rizo. Yo pienso que aparte no me gusta este tipo de rizo para mí. Pienso que está bien como para quinceañeritas. Miren, y unos los hace como quiere y otros no. No, ven, este hice lo mismo y no me quedó. Como traté de pienarlo pero no está feo. Parece como, ven, como para una niña está bien. Les decía que está bien como para hacerle los rizos a tu niña. Sí, como para niñas porque no está peligroso. No está tan caliente como si se los pones así y ellas no lo van a tocar o algo. Lo siento pero no pude terminar de hacerme todo el cabello con eso. Es demasiado tiempo. Miren, se me ve igual. La verdad siento que es demasiado, demasiado tiempo para hacerme mi cabello. En cambio tengo otros productos que me hacen el cabello así. Es más, yo he utilizado otras rizadoras y las extensiones de esta marca y me encantan. Yo tengo las extensiones y tengo un rizador que ya les he mostrado en previos videos que he usado anteriormente desde hace años que utilizo de esta marca. Simplemente este producto no es de mis favoritos. Me encanta la calidad. Tiene un precio de $57 dólares me parece. ¿Cuánto? ¿Qué? Antes era el mes. ¿Y cuánto de la verdad? Antes costaba este producto $89 dólares y ahorita está en oferta en $57 dólares con $85 centavos. De verdad que quería que me gustara pero no les quiero mentir, no quiero que gasten su dinero. Si les gustó el rizado que vieron entonces a lo mejor sí van a estar interesadas en este producto. No me veo utilizándolo en mí para ser sincera. Yo sé que muchos de ustedes también son mamás como yo y andan así. Entonces no creo que esto sea algo que me ayude o que las ayude a ustedes. Les digo que a lo mejor para Dailin hacerle un diar a chinos o si me veo utilizándolo. Yo lo hubiera acabado con otra. Gracias por venir. Nos vemos la próxima vez, Maybe. Yo les voy a dejar el enlace. Pues yo creo que hemos llegado al final del video, muchachas. Les me hubiera gustado terminarlo diferente con un cabello bien hermoso, bien voluminoso. Pero nos falló esta vez. Muchas gracias por ver. Ojalá y regresen al próximo video. Y en la descripción les dejo el enlace para que se suscriban al canal de Blue. Síguenos en Facebook, en Instagram. En Instagram como XO, GlamXO. Y en Facebook como Lupita Ríos para que nos des like allá. Y pues nada, me despido. Muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.